Tienes permiso para atacar a todos los enemigos. Tienes permiso para atacar a todos los enemigos. Tienes permiso para atacar a todos los enemigos. Pero si pierdes, será tu fin. Sigues tú, soldado. Ahora, acaba con este infeliz. Tienes permiso para atacar a todos los enemigos. 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 Tienes permiso para atacar a todos los enemigos.